Parte indisoluble del espectáculo en todo deporte son sin lugar a dudas las instalaciones deportivas. La aspiración de los organizadores y del COI, tras cada certamen multideportivo bajo los cinco aros, es convertir estos estadios complejos o coliseos en duraderos legados de cemento, arena y grava, con frecuencia exhibiendo diseños arquitectónicos futuristas con un gran valor tanto estético como práctico. Es el caso de tres de los recintos que visitamos a continuación, ejemplos de la apuesta por la sostenibilidad de Beijing 2022, pues aunque se han erigido algunos para la ocasión, otros tantos se han renovado tras someterse a audaces metamorfosis. Acompáñenme en esta visita a uno de los estadios más populares del certamen multideportivo, el rebautizado para la ocasión como Cubo de Hielo. En 2008, Beijing dio la bienvenida a la comunidad internacional, coreando el lema, un mundo, un sueño. 14 años después, la capital china proclama a viva voz que estamos juntos por un futuro compartido y que el legado de aquellos Juegos Olímpicos se agiganta, aunque a temperaturas mucho más bajas. Algunas de las instalaciones que se construyeron para la cita estival se reutilizarán en esta invernal, incluida en la que me encuentro ahora mismo, el otrora Cubo de Agua, hoy Cubo de Hielo. En este recinto se efectuarán el próximo febrero las pruebas de curling y tan solo un mes después, en las paralimpiadas, las de curling en silla de ruedas. Disculpen un segundito. El emblemático Cubo de Agua se ha metamorfoseado en este coliseo igual de faraónico. No lo creerán, pero bajo mis pies se encuentra la piscina olímpica en la que el estadounidense Michael Phelps rubricó en 2008 una actuación más que inolvidable, Herculia, ganando ocho oros en natación. Una vez que finalicen ambos certámenes bajo los cinco aros, este recinto volverá a convertirse en el Cubo de Agua y nuevamente nos dará la bienvenida en los meses de primavera, verano y otoño. Cada invierno, sin embargo, tendremos la oportunidad de regresar a patinar al Cubo de Hielo y rememorar, ¿por qué no?, lo ocurrido en 2022. Para Bellin 2022, bien se han construido nuevas infraestructuras e instalaciones, por ejemplo, esta en la que ahora me encuentro. El Óvalo Nacional de Patinaje de Velocidad, más conocido como la Cinta de Hielo, tiene todas las boletas para convertirse en el lugar más simbólico de estos juegos. Se trata del único recinto construido completamente desde cero para este magno evento y con una superficie de 12.000 metros cuadrados, presume del diseño de hielo más grande de toda Asia. Es, además, la primera pista de patinaje de velocidad en Olimpiadas con un sistema de refrigeración por CO2, un método mucho más ecológico que los que han imperado hasta la fecha. Aquí, en esta cinta de hielo, los patinadores competirán en un total de 14 finales de patinaje, siete femeninas y siete masculinos. En la distancia, para los transeúntes poco avesados en materia de deportes invernales, se asemeja a una canal gigantesca o a un set cinematográfico montado para que Steven Spielberg ruede otra secuela de Jurassic Park, trayendo de vuelta a los enormes seres vivos de la era mesozoica. Pero no serán dinosaurios los que se deslicen por ella, sino a atletas que desafiarán la gravedad con saltos cósmicos y espectaculares volteretas. El complejo deportivo Chougan Big Air, ubicado en la capital de China, será una de las flamantes sedes a partir del próximo 4 de febrero de los 24º Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. Enclavado en el capitalino distrito urbano de Xinjiangshan, el recinto consta de tres partes principales, la imponente plataforma, la torre de árbitros y las tribunas para el público, todo ello dentro de una extensión de unos 164 metros de largo y 34 de ancho y una altura máxima de 60 metros. Después de deslizarse por la rampa, los esquiadores de Big Air, una de las modalidades del esquí acrobático y los de Snowboard, completarán rutinas que consistirán en giros y volteretas con un determinado grado de complejidad que repercutirá en la puntuación. Un total de cuatro medallas de oro, en ambos casos en pruebas individuales masculinas y femeninas, estarán en juego en esta sede que desde ya a los Ubrayamos, se ha inscrito en los libros de historia del deporte por ser la primera a nivel mundial de su tipo con carácter permanente. Presta para recibir en el futuro tanto a profesionales en certámenes de alto nivel como a jóvenes talentos locales que germinarán un vivero de estrellas en perspectiva. El Shogun Big Air será entonces un ciclópeo guiño a los éxitos de los deportistas chinos en dos deportes, el Big Air y el Snowboard, que gradualmente han ido ganando en popularidad y número de practicantes en el gigante asiático en los últimos años, sobre todo a raíz de la concesión del COI a Beijing de las sedes de estas Olimpiadas Invernales.